¡Buenos días amigas! ¿Cómo están? Aquí estoy con Julián Ahí está Julián Le voy a seguir dormido, son como las 8 de la mañana O 7.50 y algo Mi hermana me lo acaba de traer hace un ratito Y pues sí, feliz que es hoy Miércoles, feliz miércoles Espero que tengan un bonito día y gracias por vernos ¿Qué onda amigas? Ya siendo el desayuno para los niños Ahora les cambié poquito Les voy a hacer igual huevo Pero esta vez les voy a poner, le puse poquito atún Nunca hago yo huevo con atún Pero una vez en Mexicali yo probé el huevo con atún Que alguien hizo y no estaba malo Así que es lo que estoy haciendo ahorita Para cambiarles, ojalá que les guste Ahorita le di poquita peanut butter a cada uno Y en una cuchara Y a Julián no le gustó No le gustó para nada la peanut butter Pero Este ya va a estar su Su desayuno Y para la comida no sé qué voy a hacer Así es la vida en el campo Aquí está una pequeña basquilla Corao, corao Una boquilla Es que no voy en el rancho y me compare Y ahora apunta iros a trabajar Let's go Let's go ¡Gracias! 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 Que si estoy loco Pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que si estoy loco Pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que salgo corriendo Que yo me río solo Dale, aquí estamos Este, la hora de lonche Como pueden ver Unos Además, estos tacos están en Solamente en fotografía Los miraba Así de Vean nomás Unas que perros están ¿Dónde estamos? En Stacton El lugar se llama Tacos el Taxqueño ¡Ay, güey! ¡Tasqueño! Ahorita Vamos a comer Saludos ¡Provecho! Amigas, ¿cómo están? Buenas tardes Este, ya tenía rato Sin saludarlas Ayer no vloggué, creo Y ahora es mi primera vez Que prendo la cámara Y ya es tarde Ya son como las 4 y algo Me voy a arreglar Porque vamos a llevar Al ángel al cine A ver The Jungle Book A ver, este ¿Qué tal? Excuse me Y a cenar A Leo Lo vamos a dejar Con mis cuñados Así que, pues Me voy a arreglar Y ahorita les sigo Grabando más Hey, amigas Estamos en el En el Mongolian Barbecue Ahí Ahí nos agarramos Todos los noodles Y aquí está mi plato Este es mi plato Ahí está el apoyo Y ahí está el ángel Ahí está el ángel Esperando Este, acabamos de ver La movie de De Jungle Book Y estuvo muy buena Me gustó Y me gustó Como para que la vea Leo Pero Leo no está listo Para ver en el cine todavía Así que hasta que salga En la casa Ahí Ahí que la mire ¿Sí? No Oh, bueno Bye Bye Estamos esperando al ángel Porque fue al baño Ya salimos del lugar Es este, miren A ver si se ve el nombre Oh, sí Ahí está Ahí está el nombre Nos salimos para afuerita Esperando al ángel Está fresquisito Ahorita aquí En Sacramento Vamos a ir por mi bebé Que está dormidito Y me dijeron ¿Tú me pusiste el teléfono? Sí Déjenle expreso mi teléfono Apoyo Hola amigas Buenas tardes Ya llevamos al ángel Y todo Ya Este, puño se fue a tocar Mamá está llena en el cuarto Yo estoy aquí Y me voy a ver una película Me iba a ir a la casa Y una amiga A ver la pelea Pero Aquí batallamos mucho Para encontrar Para encontrar estacionamiento Así que mejor preferimos No mover el carro Ahí está Leo Hola amigas ¿Qué pasa? Otro día de hueva Aquí en la casa Dale Buenas tardes Buenas tardes Porque ya es un tarde Me vamos a dar Este cartel Vamos a ver Que toca en la puerta Seguimos Este Lo que pasa es que tocaron la puerta Y Fui a ver Quien era Dice bueno Aquí está Estamos echando un sanguchito Con una aguita de sandía Que dice A mi A mi gusto le hace falta azúcar A él me dice que no Que está bien para ella Para 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 Ese niño güero Le encantó Le encantó Creo que De azúcar está bien para él Diles Hi a everybody Hola Dile Estás poniendo Dile En esa época Dile Ok Everybody Vamos a Desayunar No estamos viendo el ratito Volteate Volteate Voltea para allá Para allá Voltea Y no voltees Todavía Hasta que yo te diga ¿Por qué te portas mal? No Si te portaste mal ¿Por qué tiraste esto? Chamaco ¿Qué tienes en la mano? Dame lo que tienes No estás jugando Volteate Todavía no Ok ya Ya Te acuerdas ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Interrumpimos esta programación Para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos ¿No vas a vomitar? ¿No vas a vomitar? Sí ¿Vomita pues? No Aquí estamos en Paramos en Vallejo No sé si pueden ver los juegos Ahí está la zona de juegos Aquí está nuestro vehículo En el que llegamos Llegamos a A A echarnos Este Echarnos Al baño Y agarrar algo de Algo de Al camino Así que bueno Vamos a darle Pierro Amigas Buenas Tardes ya Ya son las 12 Ya me harás la una Este Es día de las madres Aquí en Estados Unidos Feliz día de las madres Para todos ustedes Aunque ya va a ser tarde Pero espero que se la hayan pasado bonito Este Si no Tomos el martes Es de las mexicanas Y no sé quién más La verdad De otros países Sé que también es el 10 de mayo Pero no sé Exactamente Cuál Guatemala o El Salvador Algo así Aquí está Pocho Ya se va a ir a tocar Ya Va a ir a tocar a dos festivales El día de hoy Que tocan Que hay cada año Más bien Este Bueno Uno Es nuevo ¿Verdad? Sí Un festival es nuevo Y el otro lo hacen cada año Ahí Y le va a tocar Este En los dos festivales Trabajar Tocar No voy a ir a uno Pero a lo mejor voy a ir a otro A ver Depende No sé No estoy muy 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 segura Así que pues sí No lo rompas Ponle tu nombre Te dije No escribas en la pared Ahí en el papel Bueno amigas Buenas tardes Este No salí Siempre En ningún lado Porque afuera Está fríito Y el niño anda Mucosito Y este Y mejor me quedé aquí Este Leo está dormido Ángel con su papá Ya me llamó hace rato A felicitarme Del día de las madres Este Y pues Esperándome que llegue Mi mamá A ver qué quiere Que comamos Para ir a la tienda A comprar Para hacer algo de comer Y pues Esto chupro ahorita Hi amigas Estamos aquí cenando Con mi mamá Está mi hermana Mi mamá Ahí está Julián Leo Hello Está la michelada De mi mamá Y away Loiggi em thank you Vamos a ver ya Oye nombre view Está bien lleno No se puede ¡Vamos! 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 ¡No cayó nuestra corona! Saludos que ya estamos aquí en la ciudad de Dixon hace rato se nos hallaron un rollo ¿Puedes ver? Ahí es una rosa y amén y que se llevó a la tierra Un monchito, un millón, un monchito Llega Lona Trump, que somos bien chidos Dice, a la letra que llega Arriba México, dice 1, 2, 3, Arriba México Muy bien, que bonito, que bonito Vamos a la regla Gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos por haber sido bailando, disfrutando, cantando con nosotros No le decimos adiós, sino hasta muy pronto Si quieres saber dónde vamos a estar la próxima semana Ok Chequen el Facebook Porque si lo sigo, me regañan Es una madre Es la competición Así que con permiso, buenas noches ¡Vamos! 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 ¡Mirale la cara a Loba! ¡Vamos! 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 Éste no ¡Vamos! Ya le voy a echar un desayunito Ahí está Voy a dar San Antonio Una roca-cola, ah no, es una roca-naranja. ¿Qué estamos? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, México. Buenas noches, Miami. Buenos días, China.